Muy buenas, gracias por acompañarme en este nuevo episodio, como ya saben estaré fuera de las redes por prescripción médica, sin embargo trataré de estar con ustedes a través del podcast, es más fácil pero así mantenemos una comunicación más fluida a través del audio, a partir de hoy todo lo que van a recibir es audio por esta plataforma, En esta ocasión quiero hablarles sobre Romeo Santos bajo fuego por promover violencia en su canción, el texto de la canción la suegra de Romeo Santos ha generado mucha controversia y ha sido prohibido por las autoridades dominicanas debido a su contenido ofensivo y violento, la letra de la canción es una fantasía violenta sobre el asesinato de la suegra del cantante, A quien llama bruja y metiche, también le llama bochinchera, el mensaje que transmite esta canción es peligroso y promueve la violencia como solución a los conflictos familiares, además el lenguaje utilizado es sexista y despectivo hacia las mujeres, lo que refleja una mentalidad patriarcal y machista, La letra de la canción en cuestión presenta una actitud misógina y violenta hacia la figura de la suegra, la descripción de la suegra como metiche y bochinchera y la intención de matarla con un cafecito envenenado y empujarla por una barranca, son expresiones que normalizan y fomentan la violencia contra las mujeres, en este caso contra una figura familiar, además la letra de la canción muestra una falta de respeto hacia la institución del matrimonio y la importancia de la familia, La idea de que la suegra es la única responsable de la atención en la relación es falsa y peligrosa, y el deseo de matarla muestra una falta de consideración hacia el impacto que tendrá su muerte en la familia, Es importante que los artistas tomen en cuenta el poder que tienen sus letras y la influencia que pueden tener en su audiencia, La música es una forma de arte poderosa que puede inspirar, empoderar y educar, pero también puede perpetuar estereotipos y prejuicios peligrosos, En lugar de fomentar la comunicación y el diálogo en situaciones conflictivas, la canción de Romeo Santos incita a la violencia y la venganza, Esto no solo es inapropiado, sino también peligroso, ya que puede influir en la forma en que los jóvenes y los adultos resuelven sus problemas en la vida real, No tiene necesidad, Romeo Santos, ya en el nivel que se encuentra, de producir letras irritantes que terminan haciéndole ver en descenso, La canción La suegra, de Romeo Santos, es un ejemplo de cómo la música puede ser utilizada para promover mensajes negativos y peligrosos, En lugar de fomentar la armonía y el respeto, es importante tener en cuenta el poder de la música y la responsabilidad que tienen los artistas, Al elegir las palabras y mensajes que transmiten a su público, es comprensible que haya sido prohibida por las autoridades dominicanas, Entendemos nosotros que Romeo Santos pudo enfocar sus textos hacia una ruta con una mejor lírica, Porque él tiene las condiciones, tiene los instrumentos y tiene los recursos para producir letra de primer orden, Realmente la posición que ha asumido el gobierno dominicano a través de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, Manda un claro mensaje a Romeo Santos, Y a través de Romeo Santos envía un claro mensaje a todos aquellos que han distorsionado lo que es la letra para producir mojiganguerías, Basura que en nada favorece el acervo cultural, Damos pues un voto de reconocimiento a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, Al tomar la decisión de prohibir la canción La Suegra, Y esta debe servir esta postura como un ente para que Romeo entienda que debe moderar cada vez que expone una de sus canciones para un público tan vasto como el que le sigue, Es Romeo el más indicado en este momento para ayudar a construir una sociedad nueva, Porque la que tenemos se fue por las cloacas, Romeo medita, recapacita y entiende que tú eres un líder dentro de la juventud y una gran parte de la sociedad, ¿Valió la pena este jalón de moños? Gracias, gracias, gracias por acompañarnos, hasta un nuevo comentario amigos, aquí en TVNCTV, Dios con todos, no se olviden de compartir esta emisión, bye bye. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, Sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, La ciencia y la tecnología, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York, Nuestro personal está donde quiera que estés, amparados en la ética periodística, Producimos periodismo de alto nivel, de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana, Con nosotros usted siempre está informado como debe ser, Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente, Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, Las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, Como también en tvnctv.com, Juntos podemos crecer, Porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles, Trabajamos con criterio porque somos profesionales, Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora, Es tu turno, Y lo sabes, Riega la voz, Es que somos una sola familia, Aquí la noticia no se oculta, Porque nuestro gran logro es la credibilidad, Y nosotros marcamos la diferencia. 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 Y nosotros marcamos la diferencia.